Hoy la alfombra roja de Cannes ha sucumbido ante una rubia. La actriz Nicole Kidman tomó el relevo en la pasarela del festival en donde presentó The Paperboy, el más reciente filme de Lee Daniels y protagonizado por ella. Muy bien acompañada por Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack y la cantante Maisie Gray, la intérprete lució un modelo que dejaba la espalda casi totalmente descubierta, un largo vestido rosa oscuro con un tirante de pedrería cruzado. Todos ellos dieron hoy pie a un recibimiento mayoritariamente positivo de la prensa en el pase matutino del filme, lo que no ha sucedido muy a menudo en esta edición número 65 del Festival de Cannes, al contrario de la reacción que tuvo la película del mexicano Carlos Reigadas que incluyó a bucheos.